Este sábado, 4 de enero, vuelven las emociones del fútbol, partido amistoso, 3 de la tarde, cancha de El Tejar del Huarco, Municipal Huarco, el único líder del fútbol del INAFA versus juventud escasuceña de la Liga de Ascenso. Recuerde, este sábado, 3 de la tarde, cancha de El Tejar del Huarco, te invita, disfrútelo, véalo a través de tvcartagodigital.com y el Facebook Live de TV Cartago. El Tejar del Huarco